Nació la paz, interpreta la hipocresía por el autor Oscar Olivo. Recibamos con un fuerte aplauso a Casimiro Miranda Javilla. Señor, vengo aquí a cuéntate otra vez. ¿Qué pasa con silencias? ¿Acaso no te has dado cuenta? Por ser al Señor, dímelo, por favor. He visto a mis hermanos odiándonos a otros y a otros criticando cosas que no nos importa mencionar en la iglesia de Dios. He visitado unas iglesias y he visto a unos pastores amar a la oveja que le produce mucha lana. Pero aquella que lo ha dado, no me cuenta, no lo sé. Falta de hipocresía, ¿a quién quieres engañar? Si el que te dio la vida, mirando siempre estás que has querido fingir amor. Basta de criticar las iglesias llenas de edad de gentes que se disfrazan y se disfrazan de ovejas pero por dentro son los ojos. ¡Adiós! Yo amo a mi pastor, dicen unos santos. Por ahí, pero a la mujer que tiene No las podemos vivir Porque será señor La indiferencia, no lo sé En la iglesia primitiva Habían buenos hermanos Pero recuerda que ya existían Ananías y Zafira ¿Y qué papel de ellos dos Haces tú todavía? Y también estaba Pedro Que peleaba con su espada Sin saber que nuestras luchas No es contra carne ni sangre Por eso, me apellido Iscariote Basta de hipocresías ¿A quién quieres engañar? Si el que te dio la vida Mirando siempre está ¿Qué has querido? Fingir amor Basta de criticar Las iglesias tiernas de tajos De gentes que se disfrazan Y se disfrazan de ovejas Pero por dentro Pero por dentro son globos ¡Basta! Muchas gracias ¡Basta! Gracias.